¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Grítame que nunca has querido un final Júrame que nunca le has mentido al tiempo Baila más de cerca, hazme una señal Deja que el destino guíe este momento Grítame que nunca has querido un final Júrame que nunca le has mentido al tiempo Baila más de cerca, dame una señal Deja que el destino guíe este momento Diles que has sabido cuidar Cada detalle Cuéntales que sé cómo acabar Con tu desastre Lloras cuando el día termina Y en la oscuridad Solo quieres gritar Grítame que nunca has querido un final Júrame que nunca le has mentido al tiempo Baila más de cerca, dame una señal Deja que el destino guíe este momento Grítame que nunca has querido un final Júrame que nunca le has mentido al tiempo Baila más de cerca, dame una señal Deja que el destino guíe este momento Grítame que nunca le has mentido al tiempo Grítame que nunca le has mentido al tiempo Baila más de cerca, dame una señal Deja que el destino guíe este momento Deja que el destino guíe este momento Grítame que nunca le has mentido al tiempo Júrame que nunca le has mentido al tiempo Baila más de cerca, dame una señal Deja que el destino guíe este momento Deja que el destino guíe este momento